María del Carmen Quiero volver a empezar Porque sin tu amor no es vida mi vida Porque sin besar tu boca encendida Yo no sé besar, no sé vivir Fuiste para mí un rayo de luz Que me iluminó con luz en el cielo Fuiste mi inquietud y mi consuelo Quiero volver a empezar Volver a empezar mi sueño dorado Y no despertar nunca jamás Volver a ser eternamente tuya Volver a entregarme mi corazón Falcándome tú, no sé suspirar No puedo aliviar el pesar de verte perdido No puedo vivir ya sin ti Mi vida no es vida Quiero volver a empezar Pero tú no sabrás comprender mi sentir Porque tú eres así amor Nunca has sentido Y si vuelves hoy hacia mí Te habrías perdido Quiero volver a empezar Pero tú no sabrás comprender Ni sentir Ni sentir Porque tú eres así amor Nunca has sentido Nunca has sentido Si me vuelves a amar mi pecho Será tu nido Yo te quiero querer Yo te quiero besar Ser para ti Ser para ti Ser para ti Y otra vez Quiero volver Quiero volver A empezar A empezar Muy bonita canción Muy buen acompañamiento pero el manejo de la voz de esta mujer, hoy sí para que veas el escoción, así es como debe cantar siempre, no que de repente le salen unos gritos desaforados no como gritos, sino como que de repente como que gruñera tantito fallas en las cuerdas sí, pero ahorita sí así, así, ya me estaba asustando no, ya estás aprendiendo a cantar ay, qué bueno, gracias, ya te falta poco ya casi dijo para pagar lo que has hecho en la vida fíjate que el acompañamiento como ayuda nombre, sí ah, pues entonces fue que crédito de ellos no tuyo, yo que le estoy echando elogios aquí, nada les gusta, ahora dice que no que los que merecen elogios son ustedes y tienen razón, Checo Padilla y Tamagotchi Carlos el Tamagotchi, acaban de interpretar volver a empezar 46 años tiene Román Dávila Estrada que nos llama Detlalnepantla dígale a Héctor que prepare su bicicleta porque ya están a punto de pasar las chicas y chicos en manifestación ciclista y van desnudos quieren una vialidad que permita el tránsito para ellos y hacer conciencia en los automovilistas que vean que el ciclista y su vehículo son uno mismo la bicicleta es el chasis y la persona la carrocería que son muy frágiles que Héctor se vaya a reportear y nos comente mañana como estuvo de 60 años Zulema López de la colonia Polanco que María del Carmen no haga caso de los viejos cáscaras que la critican ellos también deberían acompañarla bien y que tome un poquito de miel con una gota de limón para que su garganta se aclare tempranito un poquito de miel con una gota de veneno para que se le aclare la voz